Para poder publicar tu artículo científico con éxito, pues hay que entender también el proceso que conlleva a lograr este resultado. En realidad no es una publicación, sino es una postulación. ¿Qué significa postulación? Que tú vas a elaborar tu artículo, lo vas a enviar a una revista, la revista va a pasar por un proceso de evaluación, ya sea de formato y luego revisión por pares, de especialistas, para que finalmente den el dictamen si tu artículo es aceptado o no. ¿Qué necesitas para que esto pueda funcionar? En primer lugar, necesitas tener un método de trabajo claro. Y ese método implica que tengas la meta clara de qué tipo de artículo quieres elaborar. Muchos queremos elaborar un artículo de investigación original, tienes una tesis, una investigación y quieres convertirla en un artículo. Y obviamente que eso te va a tomar más tiempo porque hay que extraer los datos, ver el instrumento, de repente puedes hacer un artículo sobre validación del instrumento o sobre el recojo de los resultados, etc. Si eso ya lo tienes claro y sabes que eso te puede tomar entre 4 o 6 meses o hasta un año, entonces ten en cuenta que ese es el tiempo que te va a tomar para poder lograr ese tipo de artículo. Y por otro lado, si tú quieres elaborar artículos de revisión, tienes artículos de revisión teórico, de revisión bibliográfica, de revisión sistemática, metanálisis, hay una diversidad. ¿Cuáles son los más sencillos y por dónde puedes empezar? Si recién estás iniciándote en este proceso, por artículos teóricos o artículos bibliográficos. Son más sencillos de realizar de alguna manera, no es que sea de un click todo, pero son mucho más prácticos para poder elaborar. Y aquí no necesitas aplicar instrumentos de nada, sino hacer un análisis de información, buscar información, analizar, estar dispuesto a leer, para que de esa manera puedas redactar correctamente. Y aquí en este camino te puedes apoyar de la inteligencia artificial. Nosotros hemos creado una herramienta llamada Paper AI, en la que te ayuda paso a paso a poder delimitar el tema, encontrar vacíos temáticos, formular el objetivo, validar el objetivo y redactar cada uno de los apartados, pero ¿qué? En formato borrador. Esta no es una versión definida, es un documento base que luego tienes que mejorar. Cuando ya tienes esta primera parte del diseño de tu artículo, ahora sí vas a buscar una revista. Y la revista, pues hay ciertas estrategias, ciertos criterios para elegir adecuadamente. Aquí un tip rápido es que elijas una revista, de repente que la periodicidad sea trimestral o cuatrimestral, para que los tiempos de revisión no sean tan extensos. Y claro, aquí no vas a encontrar a nivel de Scopus, a nivel de Latín, Dextro, de Cielo, que tienen comúnmente ese tipo de periodicidad. Entonces, teniendo eso ya claro, ahora luego vas a la clave número 3, que consiste en encontrar las estrategias adecuadas para ver ejemplos de artículos, analizar la lógica de redacción de los artículos, de los tipos de artículos según los que tú quieres elaborar, y de esa manera entender cómo se redactan los artículos en función de esos ejemplos. Y a partir de ello, ya vas a poder tener todo claro para poder adaptar tu borrador 1 a este borrador 2. Si quieres ser parte de esta experiencia de una manera práctica, pues tenemos distintos eventos que hemos organizado en el Instituto de Tecnologías para la Educación. Aquí debajo te voy a estar dejando toda la información, para que puedas ponerte en contacto con nosotros y seas parte de estas experiencias de aprendizaje. ¡Gracias!